¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea? En muchos países eso va a ser algo que va a perjudicar y va a afectar a la economía de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y creo que eso sería para estar muy pendientes y no frivolizar mucho con este asunto. En cuanto a la clave nacional, vamos a ver Ciudadanos, que es un partido que defiende la unidad nacional, que defiende que los experimentos con los nacionalismos se tienen que hacer con Gaseosa, evidentemente creemos que se ha hecho un experimento, se ha jugado con los nacionalismos y que evidentemente les ha salido el tiro por la culata. Y que esto es perjudicial para el Reino Unido que ha perdido, como muy bien decía nuestro contertulio, ha perdido un 30% de la capacidad adquisitiva. Y esto en clave nacional nos tendría que dar y poner sobre aviso sobre lo peligroso que es. En un mundo cada vez más globalizado, donde se tiene que tender a la unidad para tener fuerza, vamos a ver, cuando aquí me hace mucha gracia porque muchos partidos con base sindical siempre hablan de la unidad, de la unidad, de la unidad para ser fuertes. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con ello, pero precisamente también la unidad de los países, de los estados y la unidad plurinacional. Yo creo que es momento para que Europa sea más fuerte que nunca, para que el Reino Unido y su salida no afecte al resto de la Unión Europea, que tiene fuerza económica y tiene músculo suficiente, o debe tener lo suficiente como para tirar para adelante del carro a la Unión Europea y dotarle a la Unión Europea de la seriedad que tiene. Y que esto es un proyecto a largo plazo y que la salida de uno de sus miembros, esto es como si en el grupo del colegio se va uno y ya no juegan. Bueno, pues no, vamos a ver si somos un poco más serios y nos damos cuenta que la Unión Europea debe estar fuerte. Creo que son meses para estar muy pendientes, para estar muy atentos, porque además las repercusiones económicas que pueden tener las ciudades de la costa que viven del turismo del Reino Unido y toda la exportación que se hace al Reino Unido nos hace enfermeras, sin ir más lejos. El personal sanitario que ha estado en el Reino Unido y que se ha ido al Reino Unido, evidentemente van a tener mermadas sus capacidades desde el minuto uno que este Brexit sea efectivo. Yo creo que hay muchas claves por abrir y que todas son preocupantes. Me ha hecho especial gracia la frase que has utilizado al principio, que hoy Camerón está dando explicaciones, una explicación lógica. Esto no tiene lógica por ninguna parte, porque además tuvo un inicio ilógico, tuvo unos motivos ilógicos, que a lo que le llevan es a convocar un referéndum para salvar su situación interna dentro de su partido y en vez de decir, y la forma de decir a lo hecho pecho, pues resulta que presenta una dimisión en diferido. O sea que fuera de toda lógica, absolutamente todo. Pero coincido en lo que han ido diciendo de que las consecuencias son de lo más lamentables para todos, porque desde el punto de vista económico nos afecta a todos y no solamente para la gente que viene aquí y que son turistas y que consumen productos, sino que además hay muchos españoles que están allí, muchos de ellos con muchísimos años de estancia y que no han tenido la necesidad, como eran ciudadanos europeos, no han tenido la necesidad de pedir la nacionalidad, no la tienen y que ahora se van a ver obligados a pedir un permiso de residencia, un permiso de trabajo, que algunos de ellos ya tienen sus casas allí, porque esto es así de lamentable. Pero a mí me preocupan muchísimo los argumentos tan lamentables que se han utilizado para esto, porque lo que se ha utilizado ha sido el Europa nos roba, que ya me parece un argumento bastante lamentable, sí, pero lo que han predominado en todo momento en todos los discursos han sido los argumentos más racistas y más xenófobos. Yo lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir esta, me preocupa muchísimo que la deriva europea vaya por ese camino. Los argumentos racistas y xenófobos que se utilizan para radicalizar las posturas a mí me parecen muy preocupantes. Son los mismos argumentos que se está utilizando por Marine Le Pen o que se está utilizando por la extrema derecha en Suiza y en Austria, y la verdad es que me parece muy lamentable que Europa caiga en esta deriva, porque Europa, el resto de los ciudadanos europeos que no compartimos esta ideología, no nos podemos ver absorbidos por esa deriva racista de rechazo, de falta de sensibilidad y sobre todo de falta de solidaridad. Europa nunca ha sido así. Y bueno, pues lamento muchísimo que se hayan impuesto las tesis de la Inglaterra profunda, que se le cae el imperio, por favor, es que eso está ya más que pasado. Y yo oía el otro día entrevistas a gente joven que decía que era lamentable que la gente más mayor y más retrógrada les va a limitar el futuro y que son los que han decidido sobre ellos. Quizá también habría que mirarse un poco hacia adentro y decir, muchos de los jóvenes lamentablemente quizá no hayan votado en contra de la salida de Europa. Yo creo que hace falta retomar Europa, una Europa más social y que convenza a los ciudadanos de que otra Europa, por supuesto, que es posible. Pepe. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. La decisión de este referéndum se ha visto al día siguiente como las bolsas han tambaleado, el propio sistema financiero inglés ha perdido la calificación esta mañana, que lo estábamos comentando, de triple A, pues todos los argumentos que se estaban diciendo aquí, cómo los ingleses han perdido poder adquisitivo y cómo se ha tambaleado toda Europa. Porque estamos en un... Europa y el mundo, porque la bolsa es todo. Sí, efectivamente, sí. Yo creo que no se ha explicado bien qué es lo que tenían que votar, creo, no lo sé. Pero, ¿cuáles eran las consecuencias de salir de la Unión Europea? Y ahora yo creo que sí se están dando cuenta de lo que significa salir de la Unión Europea, que es ir para atrás, ir para atrás. Y yo creo que aquí en España tenemos un caso muy similar, que es el de Cataluña. Yo creo que les puede servir de ejemplo de lo que significaría desligarse de España, que se lo piensen muy bien las consecuencias que podría acarrear no solamente a Cataluña, sino al resto de España. Por lo tanto, yo no sé, claro, yo creo que no es posible el que los ingleses recogieran firmas para repetir el referéndum. Creo que hasta que no pasen ocho años... Lo puede bloquear, creo. Bueno, eso es otro tema. Sí, pero bloquear no es repetir. No, no, Escocia lo puede bloquear. Sí. Bueno, bloquear... Yo creo que si dieran una segunda oportunidad al pueblo inglés, yo creo que mayoritariamente saldría quedarse... Lógico, si yo tengo mil y de pronto me encuentro con 700, pues, tonto tengo que ser para seguir diciendo que sí. ¿Y sabes lo que ocurre? Que yo creo que también la Unión Europea tiene parte de culpa en este problema. Porque cuando tú fundas un club y te quieres hacer socio, tienes que hacerte socio con todas las consecuencias. Y aquí la Unión Europea le permitió quedarse con la libra. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Es que los ingleses son más que nadie? Que sí, que tiene razón. Entonces, claro, ahora vienen los problemas de por qué fuimos tan beligerantes con los ingleses. No se les debió permitir. Bueno, Mateo. Votar es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Sí, sí. Muy seria. Un referéndum o una selección es una cosa muy seria. Por eso conviene, antes de ir a votar, en la medida que sea, pues, hacer los análisis que haya que hacer, pedir explicaciones y no derivar las responsabilidades en quienes se presentan o nos ponen las opciones encima de la mesa, sino que es que votar es una cosa muy seria porque trae consecuencias. Entonces, yo entiendo que todos en esta mesa respetamos los resultados del referéndum en Inglaterra, igual que respetamos los de las elecciones aquí o respetamos los de Escocia. Lo digo porque algunos comentarios parecían, preferéndum sí, si el resultado me conviene y si no, pues es que estaba mal planteado. Votar es una cosa muy seria. Si yo hubiera estado en Inglaterra, hubiera votado en contra del Brexit. Lo digo porque, como algunos creéis que somos anti-europeístas, para que quede claro. Yo quiero estar en la Unión Europea y la formación pública que represento quiere estar en la Unión Europea. Otra cosa, y eso podríamos tener otro debate otro día, es que el modelo de Europa que tengamos me convenza o no me deje de convencer. Pero yo creo que Inglaterra comete un error para salir de Europa. Es lo que han decidido sus ciudadanas. Y yo tengo mis sospechas. Y mis sospechas es que va a terminar siendo un socio de lujo de la Unión Europea. Hoy la economía europea no se puede permitir, tal y como está montada, que Inglaterra vaya por su lado. Entonces yo sospecho que al final va a ser un socio sin serlo o un no socio que lo parezca. Y eso yo creo que también hay que evitarlo. Yo creo que la Unión Europea ahora tiene una oportunidad de ser medianamente seria y hacernos ver a los países que sí queremos estar en la Unión Europea que merece la pena estar en la Unión Europea. Y que no merece la pena irse. Que es lo que yo creo que hay que hacerle perder a Inglaterra. Pero con toda la tranquilidad del mundo y con toda la cuestión. Y yo también comparto, y me preocupa estar de acuerdo con Juncker en este caso, que yo creo que es la primera vez en mi vida, que si ha decidido que se vaya, oye, cuanto antes. Y de la mejor manera posible, pero cuanto antes. Aquí bailecitos los justos, porque esto al final nos perjudica, nos termina perjudicando a todos. Y si me permitís la broma, pues yo quiero invitar a todos los gibraltareños que nos están viendo a que si quieren permanecer en Europa, como así fue el resultado allí, pues que bienvenidos de nuevo a España, bienvenidos a casa de nuevo, y que con un gibraltar español ya no tendrían problemas para estar dentro de la Unión Europea. Es la gran... Cambiar la bandera. Es la gran noticia. En este caso, España, hemos hablado de las consecuencias, pero volviendo al primer asunto del programa, las elecciones, también han tenido consecuencias desde mi punto de vista. Javier ha sido muy claro en la posición que ha expresado así, de la coalición política que representa, pero no todos han sido claros. Y yo creo, ya es mi opinión, que las elecciones del pasado domingo hubo una repercusión también en las elecciones de España, en el caso del Brexit. Yo creo que sí, yo creo que fue, digamos, ese último balón de oxígeno, en este caso para el Partido Popular, que le vino muy bien. Porque mucha gente... Yo entiendo, ¿eh? Fíjate lo curioso. Sí, comparto tu análisis. Habrá que medir hasta cuánto, pero comparto... Pero fíjate la cuestión, lo paradójico, de que al final quien promovió el referéndum para el Brexit en Inglaterra es, salvando las distancias, evidentemente, el Mariano Rajoy de Inglaterra. O sea, es el presidente del gobierno que padece al Partido Conservador, que es el homologo al Partido Popular, ¿no? Bueno, efectivamente, yo coincido contigo que haya podido tener cierta repercusión en las últimas elecciones y que eso haya hecho, bueno, pues todos esos poquitos que al final nos permitirán dar un análisis de lo que nos ha sucedido en las elecciones, aquellos al menos que no estamos satisfechos con los resultados, ¿no? Pero habrá que calibrarlo, pero yo creo que efectivamente... Yo creo que sí, vamos, decir el porcentaje es imposible, como es lógico, pero a mí me parece que tanto en el ascenso del Partido Popular como en el estancamiento de Unidos Podemos ha tenido una, digamos, decisión, creo que importante. Lo que está claro es que Europa se bajó los pantalones con Inglaterra, y se los bajó hace muy poco tiempo, hace unos seis o siete meses hubo una negociación que todos os acordaréis, con Inglaterra para quitarle una serie de tal y dejarle que ellos... No, bueno, es que Cameron amenazó con el referéndum, si no conseguía una serie de prerrogativas de la Unión Europea. Y no se las dieron y convocó un referéndum. Europa no es... No, no, Europa le dio un montón de... Pero robaron sin prueba. Las suficientes... No fue lo suficiente. Para tal, pero estaba en unas condiciones Inglaterra magníficas, con arreglo a los demás países como España, Portugal y el resto de la Comunidad Económica Europea. Y encima, con la salvedad de que ellos no tenían la moneda única que es el euro, con lo cual pueden o podían jugar de otra forma diferente a los demás países. Ellos podían devaluar, ya han devaluado que era un 30% de golpe. Sí, lo han devaluado. De golpe. En relación a Guadalupe, también, de los argumentos casi xenófobos y racistas que se han manejado, quiero recordar, que asesinaron a una diputada durante la campaña. Sí, sí, sí. Durante la campaña. Efectivamente. Pero que, aludiendo a esto, se han oído versiones entre los partidarios del Brexit diciendo, bueno, vale, pues aceptamos una unión económica, pero de libre tránsito de personas, absolutamente nada. Eso refuerza un poco los argumentos de la extrema derecha inglesa, que ha estado jugando con esas cuestiones. Se ha venido por los refugiados. Yo no termino de actuarme y, de verdad, me vuelve a despistar mucho Unidos Podemos. Sí, lo siento mucho, que me despisté mucho. Porque dice, bueno, que sois europeístas cuando hemos visto 100.000 declaraciones. No, yo no he dicho que seamos europeístas. He dicho que quiero estar en la Unión Europea. Me toca. Pues tu líder hasta hace dos días no quería. Chico, ponedos de acuerdo. Y hasta hace dos días decía que teníamos... Por un lado, el número uno al Congreso, el candidato al Congreso número uno, por las listas que tú representas, se llama Pablo Iglesias, no Alberto Garzón. Entonces ya dejamos... Bueno, ya vamos a dejar... Podemos con Izquierda Unida, pero Izquierda Unida aún no ha desaparecido. No sabemos si desaparecerá o no desaparecerá. Dejadme continuar, por favor. A mí, aclaro, es que el programa es común y si tenéis una coalición con un programa común es porque compartís. Entonces no me vengáis, como os decía antes... Bien, vuelvo a continuar. No nos habléis a ciudadanos de diálogo. Vuelvo a continuar. Que me parece muy bien que cuando queréis sois Izquierda Unida, cuando queréis sois Podemos, cuando queréis sois ahora. Pero tú representas a un colectivo. Ese colectivo y el líder que lo encabeza, que Alberto Garzón se pone detrás de él cuando hacen la foto... Al lado. ¿Vale? Se pone detrás de él cuando hacen la foto... Al lado. Lo que quiera, que no se consola porque no quiere. Dice, hasta hace poco decía que no estaba en el euro. La señora... La señora... Bueno, luego te enseño el vídeo, tranquilo. La señora Colau, que lleva vuestros mismos colores y que apoya vuestra campaña, está a favor del referéndum nacionalista. El señor Pablo Iglesias está a favor y tú estás a favor del referéndum nacionalista. ¿Y por qué estáis a favor del referéndum nacionalista en Cataluña y no estáis a favor del referéndum en el Reino Unido? O sea, ¿qué os han hecho los pobres del Reino Unido? Yo creo que has mezclado mucho. No, yo estoy a favor que haya... Yo estoy hablando de la voluntad de decidir de un pueblo. Sí, sí. Y tú dices que estás en contra de que el pueblo inglés haya manifestado el Brexit y que tú hubieras votado a favor de la unidad. No te líes, no te líes. Pues explícamelo porque yo tengo que hacer de letras... Yo estoy encantado con que haya los referéndums que tenga que haber. Yo lo que te he dicho es que si yo hubiera estado en Inglaterra hubiera votado en contra del Brexit y hubiera participado en ese referéndum. ¿Y en Cataluña? Y lo he dicho aquí muchas veces, si yo pudiera votar en un referéndum para la independencia de Cataluña, votaría que no a la independencia de Cataluña. Lo que sí estoy de acuerdo es que haya procesos de consulta popular que permitan decidir el futuro de España o de Cataluña. Y eso es lo que defiende a Izquierda Unida, lo que defiende Podemos y lo que defiende Unidos Podemos. Eso no quiere decir que vayamos a votar a favor de la independencia de Cataluña. Lo hemos explicado cientos de veces, pero sí que estamos de acuerdo en tener una constitución que permita que haya consultas para determinar... Pero Colau sí está a favor de la independencia de Cataluña. No, no, yo es que creo que la escuchas con el oído malo, Colau. Colau jamás ha estado a favor de la independencia de Cataluña. ¿Y por qué prohíbe que se vea la selección española en Barcelona? Yo no creo que lo haya prohibido. ¿Y por qué no está a favor del uso del castellano? Claro, o sea, ¿por qué está en contra del uso del castellano en Cataluña? Colau no está a favor de la independencia de Cataluña. ¿Y está a favor del uso del castellano? Seguro, perfectamente. Colau no está en contra del castellano. ¿Cuándo se vea la selección española? Nos hemos cambiado de... La debemos escuchar con el oído malo de las ruedas paisas, que estábamos hablando de Inglaterra. A los nuestros comunicantes. ¿Guadalupe? ¿Algo que añadir? El sorpaso de comunistas a la sociedad. Está muy calladita. Bueno, me interesa. Antes efectivamente había pedido la palabra, luego lo ha dicho Javi. Yo lamento muchísimo que hayamos tenido que ver ese grave atropello de quitarle la vida a una diputada precisamente por defender, por estar de acuerdo en mantenerse en Europa y porque se ha impuesto ese comportamiento que se ha alimentado durante toda la campaña de tener posturas tan radicales. A mí me parece espantoso que alguien se tenga que dejar la vida por defender una ideología. Sea la ideología que sea. Y otra vez la mosca. La anécdota de la tarde va a ser la mosca. Pero, como antes decía y quiero insistir, me preocupa muchísimo que esto que se ha iniciado en Reino Unido vaya extendiéndose como una mancha de aceite por toda Europa. Ya hay varios partidos que están pidiendo la convocatoria de referéndum en sus propios países sobre la permanencia o no de la Unión Europea. Y me preocupa muchísimo que Europa se debilite. Porque ese afán que tenía precisamente la creación de esta unión, no solo monetaria, sino también que caigan fronteras y hacer política común en muchísimos sectores, me parece muy peligroso que eso se tambalee. Porque además eso sí que nos perjudica a todos. Quizá no hemos sabido aprovechar esa unión y esa fuerza que tiene que dar la Unión Europea para hacerle llegar al ciudadano que esa unión, no solamente que era posible y que se avanzó en ella, sino que además nos beneficia a todos. Y que precisamente esos intentos de salida de distintos países con esas propuestas que van saliendo, lo que hacen es debilitar muchísimo a la Unión Europea. Pero porque la gente ve a Europa como algo muy distante. Y de hecho aquí tenemos la muestra cuando llega la convocatoria de elecciones europeas, hay muy baja participación, la gente le interesa poco la política europea, y te tienes que echar mucho más tiempo en explicarle a la gente en qué puede beneficiar la política europea en todos los sectores a los que nos afecta, que son muchísimas decisiones que dependen de lo que se apruebe en Europa para luego transponer lo aprobado en Europa en nuestros países. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de mucho más compromiso, pero también es verdad que todo cambia en función de quién sea el partido mayoritario en Europa. De eso depende que haya una Europa más social o que haya una Europa mucho más monetaria o con muchos más intereses que dejan muy de lado a las personas. Y yo creo que para que la gente sienta Europa como necesaria y como positiva para su vida, hace falta cambiar radicalmente el concepto de Europa y las posibilidades que tiene Europa hacia los ciudadanos. El problema gordo de Europa, de esos Estados Unidos europeos que queríamos formar o que pretendían formar, quitando fronteras y demás, el verdadero problema es la desigualdad tan grande económica que ha habido entre los países. Entonces, lógicamente no se puede llegar a esa unión, porque mientras un alemán tiene un poder adquisitivo muy elevado, un portugués lo tiene como la mitad de la mitad de lo que tenga un alemán. Entonces es muy difícil. Para llegar a esa confluencia tendríamos que haber partido realmente bien desde el punto cero todos por igual y eso no ha sido posible. Con lo cual... Esa unión económica. Exactamente. Con lo cual nunca vamos a llegar... Cada país era diferente. Ya, pero es que no es lo mismo porque yo voy a Francia y a mí me cuesta... Para eso estaban las políticas de confluencia. Claro, claro. Para eso estaban todas esas desigualdades. Y los planes de desarrollo europeos. Claro, mientras esas desigualdades tan fuertes no se arreglaran entre los países, esto no tiene un fin. En fin, el objeto de la Unión Europea es precisamente... Pero hemos llegado a que ese mismo objeto... Tú ganar un día ante las comunidades autónomas... Muchas cosas, porque el Reino Unido lo ha estado vetando, no sé cuántos años. Claro, claro. Y por eso... Pero tú no ganas lo que gana un francés. Bueno, no. Pero sí que es cierto que tenemos... Igual que tenemos una España... Y a veces tenemos una España de dos y tres velocidades, hemos tenido una Europa de dos y tres velocidades. Y eso, evidentemente, es un problema. Y todo, vamos a ver, esto son instituciones administrativas. Todo lo que se pueda hablar de Europa lo podemos extrapolar a las comunidades autónomas que tenemos en España, quiero decir. Y al final creo que tenemos que ser europeístas en cuanto a una Europa unida que acabe con las desigualdades y con los agravios comparativos, igual que debemos tender a una España unida que acabe con las desigualdades y los agravios comparativos. Sí, claro. Y es que... También hay comunidades con una renta per cápita mucho más elevada que... Claro, igual que el salario medio de una persona de Navarra no es el mismo que el de una persona de Huero. Políticas de confluencia. Efectivamente. Entonces eso no se arregle. La cantidad de ayudas en una comunidad como esta, la cantidad de ayudas que el sector primario, por ejemplo, ha recibido, agrícola y ganadero. O sea, imaginaros en los últimos 20 años que no hubiéramos tenido una política de esa característica. La política agraria... Claro, es que yo lo pienso estos días mucho y digo, ¿qué hubiera sido del campo y la ganadería españoles? Que siguen existiendo las ayudas. Pero es que, de todas formas, sí que es cierto, y lo decía nuestra compañera Guadalupe, que debemos tender a una Europa más social. Sobre todo, a mí me da miedo una cosa. Me da miedo desde lo más profundo de mi identidad demócrata. Me da miedo el aumento del populismo en Europa, tenga el color que tenga. Tenga el color que tenga y venga de donde venga. ¿Y cuándo hay populismo? Hay populismo cuando tenemos paro, cuando tenemos desigualdad, cuando no tenemos políticas sociales, cuando hay desesperación en la gente, cuando no hay una educación que dé un futuro a las personas, etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que lo primero que tenemos que corregir para evitar Grecia, por poner un ejemplo cercano, es corregir esas desigualdades sociales que tiene Europa. Yo esta mañana ponía un ejemplo en un debate al que me invitaban. No se puede tener soluciones con el tema de los refugiados en cientos o en decenas, como España, cuando el problema es de miles. Cuando el problema es de miles que llegan a nuestras costas, estamos dando soluciones de cientos o decenas. Con esas medidas tan pobres como queremos un loguno de Europa social. Y nos pasa igual en España. Quiero decir, tenemos un paro de seis millones de personas y damos soluciones, bueno, venga, de cinco, novecientos. De menos de cuatro. Bueno, venga, de un millón de personas. Que están por debajo de cuatro millones. Tenemos un problema de paro muy grave en España. Y no le damos la suficiente importancia y no le damos soluciones del calado que tiene el problema. Sea de cientos o de miles o de millones. Alejandro, hemos llegado al final del programa. Y ahora, ¿y ahora qué dices? Y de ahí vienen los populismos. Porque mientras haya cuatro millones de parados en España, es muy fácil convencer a las personas de que no hay que recoger refugiados porque nosotros tenemos a cuatro millones que tienen que comer. Tú no puedes decir eso en un programa abierto, por favor. Es muy fácil eso, por favor. No has dicho eso. Ni siquiera hacerte eco de eso. Que no, que no has entendido. Para que nadie lo malinterprete. No, 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 me estoy refiriendo a utilizarlo como argumento. Que lo utilizan como populismo. Es decir, que es muy fácil engañar a la gente diciendo sí. Como han hecho este horroroso. Señores, nos vamos, volvemos la semana que viene. Gracias Antonio González Jerez. Gracias Alejandro Ruiz. Gracias Pepe Gamarra. Gracias Javier Mateo. Gracias Guadalupe Martín. Gracias José Luis Gascón. La semana que viene volvemos a ver qué es lo que pasa en una semana. Porque fíjense todo lo que ha sucedido en los últimos siete días. Vamos a abrir julio, van a empezar las vacaciones. Yo me imagino que la cosa se relajará o no. Lo veremos la próxima semana. Sean lo más felices que puedan. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.